Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Entre Discos, yo soy José y el día de hoy voy a hacer un vídeo que muchos en la comunidad han estado haciendo a inicio de año, yo estoy hablando un poco tarde, que es el Music Tag 2023. Son 20 preguntas, 20 selecciones de CDs y vinilos pero antes, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, no voy a hablar demasiado de los discos pero antes quiero enseñarles algunas novedades que entraron a la colección ahorita mismo, esta semana, que eran algunos discos que faltaban llegar a casa y uno que compré en la semana. El primero de ellos, el Ella and Louis, Ella and Louis de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, la edición del Acoustic Sound Series, es una maravilla, suena excelente, cortado por Ryan K. Smith en Sterling, supervisado por Chat Kassim de Acoustic Sounds de Honor Productions, Fanny All Stars, en vivo, en Richita, en Nueva York, esta es la versión todavía se puede conseguir, versión Gatefold, vinilo de color, suena increíble, cortado por Kevin Gray, una maravilla. Un disco que me faltaba de McCartney, Wings, ok, At the Speed of Sound, es un discazo, acá está Silly Love Songs, One Man Beautiful, temas increíbles. De las ediciones comunes, los reissues de McCartney, prensados en Optimal, suenan muy muy bien, después de una limpieza, bajos bastante prominentes, son impecables. Y por último, el disco que llegó el Euphoria de Fito Paez, en vinilo de color, seguramente van a crear alguna opinión de esto, lo voy a hacer súper rápido, el disco está bien prensado, pero no está bien cortado. ¿A qué me refiero con esto? El prensaje de LaserDisc está muy bueno, en vinilo de color, viene en las bolsas transparentes de plástico, que siempre he dicho que es muy bueno porque no ensucia el disco, no lo raya, etc. Es más, viene en una bolsa resellable, ¿no? Pero, pero, y acá está el gran pero, el corte no es bueno. Los tracks internos, ya sabemos, este ceseo, esta tendencia a volverse todo agudo, en los tracks internos hay que tener mucho cuidado a la hora de cortar, lamentablemente el corte no es el mejor, el CD suena mucho mucho mejor, pero igual es disfrutable, yo lo quería tener en vinilo, así que los que quieran. No sé si vale la pena, porque no suena tan bien, el CD suena mejor, pero bueno, ahí está. Bien, y ahora sí, vamos a empezar con el Music Tag del 2023, ya tengo todos los discos separados y los voy a decir lo más rápido posible. Número 1, el disco de vinilo que más escuchaste en el año 2022, yo ya se los había dicho antes de terminar el 2022, el Big Blue de Banda Los Chinos, Discaso, es el disco que más escuché sin lugar a duda, o sea, la verdad que no sé cuántas veces lo escuché, un montón de veces. Un disco en CD que más escuchaste en el 2022, este 2022 que pasó, que ya estamos casi entrando al cuarto mes, imagínense, la Influencia de Charlie, que no hay en vinilo y que es un discaso, es una maravilla y no sé si algún día estos saldrán del catálogo de EMI, bueno, ojalá, en algún momento. ¿Qué más? Un disco que tengas repetido y que justo, bueno, en este caso no es parte de la pregunta, pero justo entró este año 2022 que pasó, el Blue Train de Coltrane, la versión en estéreo, la versión doble del TomPoet y la versión en mono también del TomPoet, las dos ahí, una maravilla, las dos suenan muy bien. ¿Qué más? Una edición especial en CD. Este es un artista que quizás muchos de ustedes no conozcan, pero yo les recomiendo mucho que lo escuchen. Gonzalo Aloraz, músico argentino, músico de Rosario, tocó con Fito Paez, tuvo una banda medio punk que se llamaba Mortadela Rancia, ha tocado con Lito Nevia y tiene discos maravillosos. Este quizás es uno de los más bonitos, que será algo huela, y esta es una edición por el décimo aniversario, que tiene algo muy muy particular, que es que está intervenido artísticamente, fíjense. Esto acá está pintado con acuarela, supongo, con pintura acrílica seguramente, con un pincel, por el mismo Gonzalo Aloraz, hubieron algunas ediciones que él intervino, así que, la verdad que es una maravilla, es una maravilla tener esto, por más de que sea quizás un disco que no mucha gente conoce, yo los invito. Es un disco muy muy actual, será el año 2004 originalmente, pero es un disco maravilloso, está invitado Charlie, me parece que por ahí está Espineta, no estoy seguro, pero es un gran disco. Bien, mismos discos diferentes portadas, esto es raro, técnicamente no son diferentes portadas, pero al mismo tiempo sí. El The Wall de Pink Floyd, la reedición en vinilo, que es muy parecida a la original, con el título de color negro, y la edición en CD tiene el título de color rojo. No estoy seguro si las ediciones en CD y vinilo originalmente eran así, la verdad que no lo sé, pero son diferentes, y a mí no me hace mucho sentido, pero bueno, después no me estén criticando de, no, originalmente salieron así. Si originalmente salieron así, genial. Igual yo pienso que lo hubieran podido unificar en estas reediciones, pero bueno. Un CD con un empaque único, o diferente, este, ¿no? El más raro de todos, Sinfonías por Adolescentes Fieneris, año 2000, esto parece un vinilo, pero es un CD, y el empaque es una belleza, y bueno, eso es, nunca más se reeditó, mucho menos en este empaque, porque es un empaque muy caro para hacer. Bien, un disco del 2021 que conseguiste en el 2022, Dios los cría, de Andrés Calamaro, la edición argentina está muy buena, suena muy bien, o por lo menos a mí me tocó un gran prensaje. Este es un discazo, es un grandes éxitos de Calamaro, pero con todos invitados, todos fits, y fits increíbles, ¿no? Julio Iglesias, Vicentico, Milton Nacimento, ¿no? Julieta Venegas, Alejandro Sanz, Mon Laferte, bueno. Es impecable este disco, muy bueno. ¿Qué más? Un CD extremadamente largo, que aún así te gusta mucho. Por supuesto, el Salmón. Cinco CDs, más de 100 temas, un despelote, pero es una maravilla. No me gustan todos los temas, pero es un disco que me gusta mucho, ¿ok? Y es muy largo, es quizás el CD más largo que tengo, el álbum más largo que tengo. Bien, arma la bandera de tu país con portadas de discos. Esto es medio raro, pero vamos a intentar hacerlo. Yo he elegido tres discos, y vamos a tratar de hacer la bandera de Perú lo mejor posible, ¿no? Probablemente no nos va a salir muy bien, pero bueno. A ver, vamos a ver. Pienso que ahí podría estar. Acá está. ¿No? La bandera de Perú, más o menos. Hicimos lo que pudimos. Para los que no conocen estos discos, Fania, el Yankee Stadium, Cargar la suerte de Calamaro, un discazo. Y por supuesto, el que para mí fue el mejor disco del 22, Motomami, de Rosalía. Bien, ¿qué más? Un CD con un arte de tapa espantoso. Bueno, no sé si es espantoso, pero la verdad que es una tapa muy noventosa y es rara, ¿no? El Bachata Rosa de Juan Luis Guerra, que es un discazo, ¿ah? O sea, el disco, la música es impecable, pero esto es muy noventoso, ¿no? Ni siquiera noventoso, entrados los noventas, ¿no? Finales los ochenta, ochenta y nueve creo que es esto. Sí, no, noventa, ¿no? Inicio de los noventas. Se saca horrible, ¿no? Esas figuras como muy mal diseñadas. Y lo mejor es la contratapa con la cara de incomodidad de Juan Luis Guerra, ¿no? Que está así. Como quien quiere salir sonriendo, pero le sale mal. Bueno, disco muy aclamado que descubriste el 2022. 2022. Este es un disco, bueno, no sé si aclamado en el sentido de clásico, pero sí aclamado. Ganó algunos premios y la gente lo conoce, sobre todo la gente más joven. El Future Nostalgia de Dua Lipa. Es un discazo. Yo a Dua Lipa no le había dado mucha bola nunca. Y escuché este disco y me quedé tan maravillado que no lo pude creer. Y es un disco viejito, ¿ah? Porque no... es del 2019. Viejito me refiero a que lo descubrí muy tarde, recién este año. Pero bueno, este año que pasó. Bien. El CD no he editado en vinilo. Esto yo no lo puedo entender, pero un mañana de Spinetta. Este disco es... Una maravilla. Es el último disco de estudio de Spinetta en vida. Esta es la reedición, que venía con un DVD. Pero no hay vinilo. Y no me explico por qué. Porque ha salido el Pan, ha salido el Silver Sorgo, ha salido el... Para los Árboles, que son más o menos de esta camada de discos de Universal. Pero no han decidido sacarlo un mañana, no sé por qué. Quizás porque es muy largo, no lo creo. Porque todos los que mencioné eran dobles. Los hicieron en ediciones dobles. Así que no lo sé. Bien. Un disco a color, con un diseño slash color, que te guste mucho. Justo lo tengo sin el empaque, para que lo puedan ver. El Venus and Mars de Wings. McCartney. Es una belleza, ¿no? Fíjense. Mitad a mitad. Y uno creería que en ese corte se escucha ruido. Pero no. Está muy bien prensado, en óptima. Y es una hermosura, la verdad. No es muy común ver discos así. ¿Qué más? Un disco que suene mejor en CD que en vinilo. Lamentablemente. Muy lamentablemente. Porque es un disco impecable. Ya no mires atrás de Luis Alberto Espineta, el disco póstumo. El último disco que sacaron justo en la pandemia. Casi por iniciar la pandemia, año 2020. El CD suena increíble. Estas son sesiones de Loom Mañana, justo. Lo habíamos mencionado. Pero el vinilo está muy mal prensado. Muy mal cortado. Y muy mal prensado también. Pero sobre todo mal cortado. Suena mal. Mal, mal, mal. Y la tapa es más bonita, incluso. Y todo eso. Pero lamentablemente la versión, si es que quieren el mejor sonido, lógicamente, es el CD. Y no pierdan el tiempo con el vinilo porque suena mal. Por lo menos el prensaje que a mí me tocó. Disco favorito que compraste en 2022. Y que no es del 2022. Este es una joya. El Thriller de Michael Jackson. Primera edición japonesa. Con el Ovi, con todo. Acá está. ¿No? ¿Y cómo sabemos que es primera edición? Porque no tiene el coproducido por Michael Jackson. Solo sale, no sé si se ve ahí. Solo sale producido por Quincy Jones. No sale coproducido por Michael Jackson. Suena muy bien. Muy bien. Es vinilo japonés. Muy silencioso, ya sabemos. Y el corte, según lo que dijo Mike Espósito, es virtualmente el mismo que hizo Bernie Grumman para la edición norteamericana original. Para la primera. Así que, bueno. Está bueno. Nunca escuché la primera, así que les mentiría. No está la firma de Bernie. Pero dicen que el corte es el mismo. Bien, ¿qué más? Un CD que se te olvidó que tenías y que te gusta mucho. Usualmente no suelo olvidar discos, pero bueno. Acá estamos. Will Smith. Este disco es raro, ¿ah? Raro, raro. Big Willie Style. Disco de rap. Will Smith. Esto es muy noventoso, ¿no? Will Smith haciendo rap. Más o menos, esto es en el 97. Más o menos en la época de Men in Black. Es una maravilla. Es un discazo. Es un disco que yo escuché mucho de pequeño porque a mi papá le gustaba mucho. Le gusta mucho todavía. Y bueno, sonó mucho en casa, así que me acostumbré mucho a escucharlo. Y eso. Es uno de esos discos a los que uno usualmente no regresa. Pero cuando regresas, es una maravilla. Artista o banda de quienes solo tienes un disco. Ok. Este es un artista que a mí me parece lo mejorcito de la actualidad en el mundo de R&D. Que es Anderson .Paak. Solo tengo este disco, el Malibú, lamentablemente. Y no sé por qué. Siempre se me han pasado los demás. Quiero conseguir los dos porque son todos buenos. Este es el mejor, sin duda. Pero es tremendo Anderson .Paak. La penúltima... No, no fue la última vez. La penúltima vez que estuve en Buenos Aires él justo tocaba y no pude conseguir entradas, lamentablemente. Lo perdí para toda mi vida. Ojalá regrese eventualmente. Pero bueno. Un box set de CDs. Todos... En un inicio incluso yo dije, bueno, elijo el Bitters en Mono. Que es probablemente el mejor box set que tengo. Pero es muy predecible. ¿No? Así que elegí este que... Está carito ahora porque ya está fuera de prensaje, fuera de fabricación. Que es el box set de los años de Apple de George Harrison. Que está toda la primera discografía, ¿no? Desde el Wonder Woman Music hasta el Extra Texture. Se abre así. ¿No? Se mete acá. Y ahí salen todos los CDs. Esto es una cosa para la humedad. Y acá tiene además un librito. ¿No? La verdad que es una belleza. Y lo tengo ahí. Siete CDs y un DVD. Es caro. Es un box set caro. Ahora, en su momento, valía... Cien dólares, creo. Una cosa así. Ciento veinte dólares, me imagino. La verdad que no me acuerdo. Hace muchos años. Pero ahora está bordando los doscientos cincuenta. Porque no se hace más. Y es difícil de conseguir. Discos que me decepcionaron. Es una pena esto. Pero son dos discos que me decepcionaron muchísimo. Las reediciones de Cerujirán. De este año. Ya lo había dicho. Peperina. Muy mal prensaje. Y el sonido, lo mismo que ya tenemos un CD. Y Bicicleta. El prensaje un poquito mejor. Esto es cuestión de suerte, ¿eh? Pero el prensaje un poquito mejor. Y el sonido... Bueno, esto es remasterizado. 2021. Esto es mentira. Ya hicimos todo lo que... O bueno, la remasterización en digital del pase que hicieron en su momento. En los años noventas. O dos miles. Y eso es. Ah. Y me olvido. El último. El disco que más quieres conseguir. El 2023. En cualquier formato. No en cualquier formato. Específicamente una edición. Que es el Chet Baker Sinks. La edición Tom Poet. Que la vengo buscando desde el año 2020. Yo sé que ronda muchos bootlegs. Sé que hay muchas posibilidades de conseguir incluso versiones de época. Etcétera, etcétera, etcétera. Es uno de mis discos de cabecera. Y la versión Tom Poet es la mejor versión que se ha hecho, según todo el mundo, en la historia. Y no me queda duda porque tengo decenas de Tom Poets y son todos muy buenos. Pero lamentablemente Blue Note, no sé por qué no hace un repress. Bueno, sí sé. Es porque están colapsados. Y tienen lanzamientos todos los meses. Así que de acá quedan el repress. Los precios se dispararon una locura. Diez veces el precio. O sea, yo me acuerdo que ese disco valía 35 dólares en un inicio. Creo que incluso menos. Y ahora está abordando los 250 dólares. Es una locura. Pero bueno, ojalá un repress este año. Porque no me voy a encontrar copias perdidas del año 2020. No existen, ya está. Todas las que venden en subastas son carísimas. Pero ojalá logren repressar este disco. En la edición Tom Poet. Quiero específicamente esa. Tengo un CD bootleg que no suena bien. Bueno, hay muchas ediciones. Que sé que hay algunas que son mejores que otras. Pero la correcta, la mejor, es la de Tom Poet. Gracias por haber visto el Music Tag del 2023. Estuvo realmente muy divertido. Sé que llego tarde. Totalmente tarde. Pero bueno. Hacemos lo que podemos. Les mando un beso y un abrazo grande. Espero que estén bien. Y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video en Entre Discos. Muchas gracias.